Música Desde la era antigua, estos seres existían por todo el mundo Dedicados a confundir el sentimiento a los hombres calenturientos por su vestimenta ¡Sí! Ellos dominarán el mundo ¡Agárrate mis universos, España! ¡Ahí te voy! ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué dicho? Ya por fin después de mucho, mucho, en serio mucho Y después de que pues ya subí cuando al otro, un añito nada más Desde aquel momento que subí la primera parte de ese contenido tan grotesco Que no imaginé que fuera tan poderoso, eh Y pues que a ustedes les gusta y tanto me lo piden Porque no solo lo hago por comer, sino porque ustedes están ahí para recordarme a mi mamá Y pedir amablemente que suba ya la parte 3, vago de mierda Ah, y eso no tenía que decir ¡Mox! Ya sube la maldita parte, ya van seis meses que no sube la otra parte Dijiste que subirías cada mes la parte 3 ¡Ay! Como si fueran a hacerme algo, eh ¡Hijo de tu puta! ¡Sube la parte! ¡Amigos! Y amigas, el morbo Muchas veces no se puede evitar y mirar las cosas que nos atraen mucha atención Y haciéndose pues tan notorios Y hoy en nuestros estúpidos y capitalistas tiempos, en tendencias ¡Ay! Yo quisiera estar en tendencias Soy todo un comediante El vestir de esta forma está de todas maneras y de muchas formas No se necesita ser de anime, ni ser utaco, ni ser putaco Simplemente que aunque tenga rasgos de mujer, ya puede ser llamado trapito Y pues es ahí cuando nace el... Trapito ¿Para limpiar verdad wey? Pero escurir el mal, ¿qué significa trapito? Viene de tras vestir, o sea vestirse de mujer No es que sea capos Y pues la otra pues del sable, ya saben Y así se juntan trapitos Y pues ahí llegan vatos con una macana tan larga, vestido de mujer Que tu calentura te cegará, que no te darás cuenta que es hombre ¡Ah! Pero Mox, ¿tiene que vestirse de monitas chinas para hacer trapitos? ¿Y acaso no me espochaste pedazo de pendejo? No, nuevamente Puede simplemente por sus rasgos tan faminosos o porque se viste así Eso es lo que rodea a los trapitos ¿De limpiar? Ya Mox, eso no da risa Y pues amigos, personalmente no me gustan esas cosas Porque fíjense que un día... ¡A la mierda Mox! Estos son super mega trapitos que nos confundieron en el titán La bestia, el mastodonte, el megalodón ¡Ey! Eso no era así, pero pues... Bueno, como lo dijo él Arrancamos con nada más y nada menos que con un personaje del anime Porque en el ámbito del animoco hay de dónde agarrar y mucho, ¿eh? ¿Y por qué? Pues de ahí es donde nació todo Todos lo saben Ya empezamos con... Astolfo Un trapito muy sensual ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? No se ve como un hombre, ¿eh? Es más, podría gustarte y no te darías cuenta Pero Mox, así no se llama la Niño 2000 Ni sé cómo me llamo yo Pero bueno, eso es solo un apodo Su nombre verdadero es Raidel del Negro ¿Qué? Desmonetizado por mal hablado Pendejos al revés Bueno, es del Negro Raider Pero en serio no es mujer Y rápidamente y a simple vista nadie nota la diferencia Y es por eso que el número 5 Ah, mentira Hoy ando bien comedia, ¿eh? Este lindo personaje se convirtió en el cosplay favorito Para confundir Nepes Y tú bien calenturiento no lo notaste, ¿eh? ¡Ah! Es hombre Eso me hace mujer también Y del anime viene como... Cervante clase Raider de Selanique Y se que lo... Y con... ¿Y qué putas acabo de decir? No entiendo nada Y pues Astolfo tiene apariciones en novelas como... La malquerida Amor bravío Y por ello soy ya putam En novelas como... Cápsule Cervant Chibi Chucky Fate Fate Y Fate Lo demás no lo voy a decir porque no manches Está muy difícil, ¿eh? No, pues... No, todo es para eso, ¿no? Antes dicho, llamo mucho la atención por sus apariencias Pero al utilizar el internet Y 10 horas de investigación Te percatas que es hombre Y no mujer Porque cielos, ¿eh? Y decir varios es poco Porque muchos fueron timados Y pues ya saben que uno no investiga antes de hacerse ya el eso Y pues antes de darse cuenta que es hombre Pero ¿Quién carajo notaría que es hombre? Ya lo he hecho, hecho está Ya no puedes detener O sí Cochino Yo casi me confundo A simple vista nadie nota nada raro En este colegio, ¿verdad? No, Moust La verdad yo sí noto que es hombre ¡Nado dije! Pues quitémonos de aquí Vamos directamente a Tokio, Japón En esos tiempos cuando los trapitos estaban en sus inicios Y el mame empezaba a crecer ¿Sería una buena idea tomarme fotos con mi lampiñoso y sedosos pies? ¡Mmm! ¡Patas! Buenas tardes Ay, güey Perdón, me equivoqué de salón Un colegio donde todos estudiamos Mox, yo no estudié ahí Bueno, donde alguna vez estudiamos No, yo no estudié Al principio del video parece una maestra De dudosa procedencia Y de repente Abre la puerta y ¡Zaz! Muchos hables ¿Nani? Digo, muchas mujeres Con miradas penetrantes Todas aparecen en el video Mujeres bonitas Con una mirada fija Y sin moverse, por supuesto ¡Ah, no manches! Un robot Y bueno, y de repente El güey de la edición se le ocurre preguntar ¿Ves hombres en este salón? Eh, no Son mujeres, ¿no? Porque al pasar el video Se regresan a cuando empiezan a maquillar a los hombres Y como su investigador que soy Fui a ver Dora la exploradora en el cine Y después regresé Y investigué Y ahora sí Que era nada más y nada menos Que una empresa de cosméticos ¿A poco, pendejo? Para dejarte bella O bello Porque pues aquí hay de todo, ya saben Confunde a personas maquillándote Y nadie notará la diferencia Y ya que respondiste confundidamente que sí ¿Te la creíste, güey? ¡Qué estúpido! Entonces, amigos Esto se trata de cómo reacciona la hostilidad Y cómo puedes engañar al loco humano Bajo la manipulación mental ¡A la mierda! Todo eso fue para la promoción de sus cosméticos Cielos, me confundieron Y después me venden su producto ¡Éxito! Caberra, te tengo una propuesta de marketing buenísima ¿Y por qué decidieron aceptar los que no se parecen a mujeres? ¿Alguien estúpidamente se creyó que todos eran mujeres? ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? ¿A la verga? ¿Oyendo mi preguntón? Cuando hablamos de vestirse como una mujer O cosplayer Cuidadito con tus palabras, sí No hay límites Y como ya saben que siempre suelo poner a alguien muy excomunal Verga, estoy mamadísimo, cabrón Ya, perdón, chiste viejo De hecho, ya van dos veces que pongo a alguien con esas habilidades ¿Considencia? Iluminati Como en cada ocasión, se trapito, no hay límites No necesitas estar como estás So... Ah, sí ¿Como él? Bueno, no Pero si tienes una cara con rasgos de vieja ¡Agárrate, eh! Que te va a llover la fama y dinero ¡Wow! ¡Mira nomás! Está bien mamadote Y probablemente pensamos que era como la rusa que estaba acá bien mamadota No, no, no Japón Madres ¿Por qué todos aquí se quieren vestir así, eh? ¿Es la moda? Con sus extravagantes musculotes y con una mirada matadora Hace que te olvides completamente que es hombre Ya que su cara te hechiza El asiático Tatsuma Sugawara Perdón si lo digo mal Depende físico-culturista Dejó a todos impresionados por su vestimenta Y su forma tan radical de impresionar a la gente Confundiendo a muchos güeros, eh Que les dije que este venía con todo, eh Ya ven, ya ven Yo les dije, eh Pa' que ven Que yo no me ando con mamá La mujer Eh El hombre Bueno, en sí solo se puso una peluca La cara ya la tenía por agencia Ah, mentira Si se hizo algunos toquecitos Pero cielos ¿Qué pasa con la gente hoy en día, eh? Uno ya no puede andar confiado porque resulta que no es mujer Pero algo que decir del men Es que comienza mostrando su cara tan femenina Qué guapa Después la cámara se aleja Y ya empiezas a dudar Oye, Jenga Espera un momento Sus tríceps empiezan a aparecer Y luego sus musculotes Luego Todo su cuerpo Y es ahí donde tú y tu brother Ya no entienden qué mierda pasa aquí Oye, hermano Eso no se hace Porque para empezar Todo se trataba de una broma Por el día de los inocentes En donde mucha gente Sí cayó No mames, güey Si me la creí Se mamó a este güey Con su rostro Mira nomás Cállate, Mox A un lado Yo sí le entro Cada que seguimos en cada cuarto Nos preguntamos ¿Cómo es que esto pasa? Y por más que pensemos que no es hombre A la mierda Lo termina haciendo Además, no deberían asustarnos Sin el anime hay cosas extrañas Como Sylvie Y sus amigas Ah, racista de mierda, eh A su madre Bueno, hace varios meses Precisamente un año El primer capítulo de Trapitos Y entre que veía Como mucha gente se sabroseaba Y le valía verga Que eran hombres Visualice un comentario Muy curioso, por cierto Y pues estoy pendejo Adriandres12 Y para respetar esas cosas De la privacidad Y de esta ingadera Así que antes no respetaba Y ahora sí No quiero ser muy estalquero Y pues en ese momento Me puse a ver sus videos Como vil puerco Que sí tiene cara de vieja, eh Y en cierto punto dudas Y en muchos quizás en la mayoría Y probablemente está ilegal Entonces Grandes cambios Se pueden hacer Con un poco de maquillaje Y un poco de retoques ¿Cómo me veo? ¡Ah! Perfecto Bueno, mentira No, tampoco así Y con sus maquillajes Y su vestimenta Hace creer a muchos hombres, eh ¿Cómo tú? ¿Eh? Y vio que tenía potencia Entonces empezó a expanderse Y hacer que más personas les gustara Y dijera ¿Es hombre? Y en este punto Ya no te importa Si es hombre o mujer Ya te da igual ¿Verdad? No te hagas pendejo Agárrate Porque si te justiciaste El ganso con los demás Con este no podrás justiciarte Recuérdame Llegamos por fin Después de puras confusiones De gansos Y muy dudosos trapos Al puesto número uno ¡Wiii! ¡Bravo, bravo! Pero ¿qué no esperas En este puesto, eh? Pues nada más Y nada menos Que... Un jovenzuelo Apodado Dark O para los calenturientos Waifu Dark ¿Qué? A la mierda Ya no hay tiempo de indagar Tal y como dice su descripción Porque creo que lo tuvo que poner Solo soy un vato Que le gusta hacer cosplay Sensualmente cutre Y lo demás En open english Porque no es inglés Cierro paréntesis Pero si jamás lo abriste ¡Cállate! Se queda en el puesto número uno Por su tan llamativo cuerpo Y su rostro con rasgos femeninos ¡Cielos! ¿Qué femenina? ¿La conquistaré? Hola guapa ¿Qué pedo? Pero a la gente le vale verga Y llega de igual forma Solamente por lo que vinieron Las fotos Eso hace que la gente vea mucho Mucho A nadie le importa tu comentario Mox Y si tienes razón Y como tal Se empezó a ganar mucha popularidad Por subir muchos contenidos trap Para gente que le gusta el trap Como tú Pero miren Vamos a jugar un jueguito Este es un trapo O este no es un trapo Este es un trapo O este no es un trapo ¿Quién es el verdadero trapo? ¡Exacto! ¿Qué diferencia podríamos encontrar Cuando te confundes? ¿Y tú que estás viendo esto? Y solo lo ves por morbo Pronto te gustará Tarde o temprano Y si es trapito o no Porque si no se confunden Y no ¿Para qué quieren hacer eso? ¡Quítate Mox! Tiro manos y ermi Y por eso El bestu waifu Se queda en el número uno Y deberán responder Que eligen Un trapito O una loli Ah no Con eso no se juega Déjamelo aquí en los comentarios Así yo sabré Cuál les gusta Hasta aquí el video de la semana Si te gustó Puedes suscribirte Al botón está aquí abajo No hace falta decir Donde está Activa la campanita de trap Para no perderte Ninguno de mis videos Que estaré subiendo De cultura general Como español lecturas Y matemáticas Así tú muy sabiendo Pendejón Dedícale un a ese like arriba Y agrégame Todas mis redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Ya me prendí Me voy a ver traps 50 likes para el siguiente video Es que hoy ando bien exigente Y pues ya la verga Nos seguimos Hasta la próxima Cuídense